ya nada ya ya ahorita vamos a ir tantito por allá por el campo van a ir ustedes también allá allá arriba para unas fotos y ahorita vamos con los abuelitos vamos todas chicas ahí ahí vamos pues ahorita ahorita porque hay muchas escaleras ven y con este ay papá me da ay no 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 pero bueno, espérenme tantito